Buenos días, ¿cómo andan? Un abrazo grande para todos, para todas. Bienvenidos a un nuevo video de este canal, que como siempre digo, lleva mi nombre, pero lo vamos haciendo entre todos y entre todas. Vamos a tocar el tema que para mí fue, tal vez, la columna vertebral de todo lo que pasó ayer en la cancha, ¿no? Que es el tema de ingresos, controles, la gente que quedó afuera, la gente que ingresó sin entrada, la gente que tal vez tiene su butaca comprada desde hace un par de meses, que la puso toda junta desde el vamos, y tuvo que ver el partido sentada en el pasillo porque su butaca estaba ocupada, y todos los quilombos y los líos que eso genera. Vamos a hacer un popurrí de todos los temas que pasaron ayer de la línea de cal para afuera. A ver, hace un ratito, hace un poquito menos de una hora, habló Néstor Grindetti en CNN Radio, así que me sirve, la escuché entera la nota, para poner blanco sobre negro y contrarrestar la declaración oficial del club, porque, bueno, quién mejor que su presidente para salir a hablar, en cuanto a fuerza y a imagen institucional, con la de la gente, que estaba ahí, a 50 metros de donde estaba laburando yo en el playón. Y quiero dejar algo claro, yo no vi ni sé qué pasó porque no estaba en el lugar. El partido arrancó a las 5 de la tarde, yo a las 3 menos 5 estaba en el playón, y a partir de las 4, 4 menos 10, la gente que ingresaba me decía, fácil decir lo que está pasando afuera, que es un quilombo, que está todo abarrotado, que se mezclan los autos con la gente, que agregaron un cacheo, que es todo a propósito, que la policía está más HDP que nunca. Bueno, vamos a tratar de desmenuzar todo. A mí me llamó la atención en la primera hora de previa que hice, para la transmisión donde laburo en Rojo de Pasión, que la gente ingresaba al playón tranquila, distendida, como cualquier partido normal, pero no veía la cantidad de gente que suele haber en un clásico tan importante como, bueno, en este caso Independiente River, ¿no? Y además, con el buen momento que viene atravesando el equipo, por lo menos desde lo actitudinal y desde lo numérico, por así decirlo. Y lo dije en la transmisión, digo, mira, acá la verdad que el playón está tranquilo, no está ingresando mucha gente, raro, seguramente estén afuera, van a ingresar más centrado el partido. Hasta que entró un señor, un flaco que debería tener 40 y pico, 50 años, y me dice, Facio, es un quilombo el ingreso por los siete puentes. Porque si vos tenés estacionamiento, yo les cuento tal cual lo que me dijo este hincha, ¿eh? Bajás con el auto, te querés meter al estacionamiento, y a 20 metros de la puerta donde tenés que dejar el auto, pusieron un control. Entonces, claro, la gente está amontonada, esperando que la policía la caché, lo revise, que yo, y pase al segundo control, y nosotros no podemos guardar el auto hasta que la gente no se libere. Entonces está, la gente, los autos, tienen que correr las rejas para que pasen los autos, cuando corren las rejas se manda gente. Bueno, un quilombo de novela. Yo dije, bueno, falta una hora para el partido, ya está este quilombo, lo más probable que lo solucionen, porque es solucionable una hora antes. Sabemos que la policía muchas veces no quiere cambiar los operativos, que necesitan el ok del comisario, que no se cortan solos, pero bueno, la onda venía así. Cada 10, 15 minutos entraba la gente y me decía, es un quilombo, es imposible, llegué hace una hora, algo que suelo hacer en 10, 15 minutos, tardé 50. Estamos hablando de parejas, de nenes chiquitos, señores mayores de edad. Todo el mundo decía lo mismo. Entonces dije, bueno, acá hay un quilombo importante. Cuando me acerco a la puerta de Alsina, digamos, que es por donde está el colegio, estaba cerrada. Entonces agarro a uno de los policías que estaban ahí y le digo, ya cerraron las puertas, hay gente afuera. Me dice, no, no, lo que pasa es que hay mucho desmadre, hay gente sin entrada y la solución es esta. Estamos hablando de que serían 4 y media, 5 menos 20. Ya cruzaba yo para el otro lado para ubicarme en mi pupitre de prensa en lo que sería la bochín y media. Y vos escuchabas afuera que había gente cantando, pidiendo que abran, no eran 50, 100 tipos, había mucha gente. Eso se comprobó cuando iban, no sé, 15, 20 minutos del primer tiempo, que las plateas estaban en un 70, 80 por ciento y en un momento rápido, en 5 minutos, se llenaron hasta colapsarse con gente sentada en los pasillos. A ver, desde el club, cuando yo pregunté en el postpartido, porque bueno, durante el partido estaba abocado a la transmisión, dijeron que habían agregado un cacheo en el operativo de seguridad, que eso ralentizó todo y que llegado al final del partido, digamos antes que arranque, al final de la previa quiero decir, mejor dicho, lo que hicieron fue cerrar las puertas porque se acercó mucha gente sin entrada, entonces para evitar que se manden todos y que sea un caos peor, dijeron, bueno, cerramos hasta que esa gente se vaya, y cuando se vayan y se den cuenta que no pueden entrar, dejamos ingresar a los que tienen entrada, palco, abono, lo que sea. Desde mi punto de vista, una decisión estúpida, infantil, que no tiene ningún sentido, pero fue lo que pasó. Ahora, es raro el proceder de la policía, ¿no? Ahora vamos a hablar de los dirigentes con lo que dijo Grindetti, pero la policía, a la gente que no tiene entrada y quiere colarse, le cierra las puertas del estadio para que no pueda ingresar. Ahora, la gente que tiene entrada, palco, abono, que le muestra que tiene para entrar, le tira gas pimienta, le tira los caballos, la caga palazo, la corre por la calle. Es raro, ¿no? Yo no digo que a los que no tengan entrada les hagan eso, pero deberían ser un poco más firmes con los que quieren, entre comillas, o si quieren, sáquenle en las comillas, incumplir la ley o incumplir con el protocolo de ingreso a la cancha y ser un poco más permisivo o tener un poco más de tacto con la gente que sí quiere hacer las cosas bien y encima que va por derecha, le demorás el ingreso, haces que se vaya, la pones de mal humor. A ver, yo entiendo que la policía también está trabajando, pero si vos ya ves que tenés un quilombo, un inconveniente, una demora, una hora antes del partido, ¿qué te hace pensar que cuando falten 15, 20 minutos eso lo puedas solucionar? Más por el contrario, seguramente se agrave la situación, porque cuanto más cerca del partido está, más impaciente y más ansiosa se pone la gente. Pero esto es el ABC del fútbol, ¿eh? Yo voy a la cancha hace más de 20 años y siempre pasó lo mismo en los partidos importantes. Yo iba a la visera, lo que ahora es la norte baja, y para entrar media hora, 40 minutos antes del partido, yo ya sabía que por Alcina tenía que estar mínimo una hora antes y comerme 20 minutos, media hora de garrón para entrar relativamente normal. Si se me quedaba el bondi, si llegaba tarde por X motivos, si salía de la facultad cagando y llegaba medio sobre el pucho, sabía que entraba con el partido empezado y ya lo tenía naturalizado. Pero bueno, pasaron 15 años con todo el tema del QR, de no sé qué mierda, toda esa boludece, y veo que sigue pasando igual. Hace un rato, como les decía en el inicio del video, habló Grindetti, presidente independiente. ¿Qué dice Grindetti? En resumen, una nota que duró más o menos 10 minutos, voy a resumir 10 minutos en uno, pero para que más o menos entiendan. Que se modificaron los controles y la complejidad de dichos controles, o sea, en cantidad y en calidad, supuestamente, por el tema del aforo. Que es algo que pidió la jueza, que es algo que pidieron de seguridad, que para que las tribunas no se abarroten, hagan un control más exhaustivo y puedan entrar solamente los que tienen su bono y no haya colados, no haya gente que se mande, que quiere ir a un lugar y se pase por el otro y demás. Lo que dice Grindetti es, bueno, nosotros entendemos que el tema del aforo es una pavada, no dijo así, pero dijo, es algo injusto, porque hicimos todo lo que había que hacer, la jueza en el dictamen dice que las modificaciones se hicieron, que los arreglos se hicieron, y entendemos que es algo que no debería estar, pero como está, no tenemos que adecuar a los operativos de ingreso. Y lo que dice es que en un momento, llegado el arranque del partido, esto que les contaba recién, mucha gente se acercó sin entrada y para evitar un desmadre mayor cerraron las puertas. Que eso es cierto, porque yo lo vi y se lo pregunté a un policía cuando les dije, faltando 20 minutos, media hora antes del partido. Ahora, lo que Grindetti no dijo, no sé si no lo sabe o lo vio, es que el inconveniente con el ingreso no fue solamente por ese tema de los que fueron sin entrada. Ya venía de 30, 40 minutos atrás. Les repito, antes de las 4 de la tarde, la gente ya me decía que era un quilombo y que era muy difícil entrar. Y ahí no había gente sin entrada, porque esos van cuando queda poquito para agarrar el quilombo final. O sea, el operativo en sí ya traía complejidades. Y yo entiendo que como en mi caso particular, que soy un simple periodista partidario, me enteré que había quilombo, quiero creer o doy por sentado que los dirigentes también sabían que había quilombo. Los que estaban adentro de la cancha, los que estaban ahí en el playón, alguna voz oficial debería estar enterada de los quilombos que había en el ingreso una hora y moneditas antes. Desconozco si lo pueden modificar, si pueden hablar con el comisario, si se puede sugerir algo, no sé si lo hicieron o no, pero el quilombo sucedió igual. O sea, si estuvo la intención o no, cambia poco porque el hecho sucedió. Y después lo que dice Grignetti, bueno, sé que hubo socios abonados y palquistas que no pudieron ingresar o que ingresaron tarde, que no vieron el partido de manera normal, les pido disculpas en nombre mío y en nombre de todo independiente. Qué bueno, eso protocolarmente digamos que está bien, es lo mínimo que puede hacer, pero acá y llamo de conclusión para no aburrirlos más, saco algunos ítems. Estos son opiniones personales, se pueden coincidir o no, lo comentan acá en el video. Punto número uno, independiente, como institución, se tiene que poner firme en esta situación. porque yo entiendo que la policía haga sus operativos y que diga cómo tiene que accionar ahora. Vos cuando planificás ese operativo, porque entiendo que es algo que se hace en conjunto, le podés sugerir, che, mira, yo acá en el pato o en el tenis tengo el estacionamiento, no me pongas un cacheo a 20 metros. Ponelo mucho antes o ponelo mucho después, pero a 20 metros del estacionamiento, no porque se mezclan los autos con la gente, debes tener dos dedos de frente nada más. No es tan complicado. Segundo, sin decirlo, por lo menos públicamente, yo sé que en independiente también ven esto como algo político. La jueza viene de una rama política, la policía bonaerense responde a una línea política y entienden como que están buscando el quilombo, como que están constantemente poniendo la mecha al lado del encendedor a ver si activa, se pudre todo y ahí sí pueden sancionar o culpar independiente por incidentes, por problemas en el estadio, por lo que sea. Entonces, hay un tufillo político atrás de esto que yo creo que existe. Ahora, independiente está en el medio. Solucionalo vos por tu cuenta o trata de buscarle el pelo al huevo para que el socio no termine pagando los platos rotos como pasó ayer. Yo no me chupo el dedo, esto es así, se maneja así el fútbol argentino, en Independiente, en River, en Racing, en Zacachipa y en Santelmo. Ahora, que los platos rotos no lo paga el socio, poné el pecho vos por el socio que es el que te votó. Esto pasaba con los Moyano y lo decía y ahora pasa con Grindetti y lo digo, o sea, no hablo de política nacional a la hora de opinar, sino poniendo Independiente por delante de todo que es lo que debería pasar. Y tercero, y esto ayer estuvo a la vista, yo no sé si entró gente con o sin entrada, pero la cancha ayer estaba sobrevendida. Había gente sentada en los pasillos en todas las plateas. Las gargantas que nunca suelen estar al 100% estaban abarrotadísimas de gente. Yo no sé si la gente que solía ir a la popular las reubicaron en la platea, si 5.000 personas se ganaban en el Kini 6 y dijeron, bueno, pago un abono y acá tengo mi silla. Ese es otro tema a solucionar. Porque por la estructura que tiene la cancha independiente y si a eso le sumás que nosotros por laburo o la gente que va cada 15 días siempre que juega de local lo nota y conoce los detalles del estadio como si fuese su casa, que es nuestra casa, te das cuenta muy fácil cuando está abarrotado por demás. O sea, es muy difícil de disimular, es muy obvio. Entonces, quilombo en la previa. No se sabe qué pasa cuando arranca al partido cierran la puerta, después entran todos juntos. Algunos entran tarde, otros no pueden entrar y si entras más o menos bien estás sobrevendido. Se les escapó la tortuga. Policía, dirigente, quien sea, pero se escapó la tortuga y estos a lo que voy. Siempre pagan los platos rotos los socios, los abonados, los palquistas, los hinchas que quieren ir a ver el partido tranquilo, disfrutarlo e irse. Nada más. Ni la barra, ni los que quieren ir un partido cada 20 años capaz, que no sé, que ni se enteran quién juega independiente pero quieren disfrutar del espectáculo. No, siempre lo pagan los que van siempre o los que tienen la intención de ir siempre, que es lo importante. Cuando terminó el partido me agarró un hincha de Pehuajó 500 kilómetros y hizo entrar en el entretiempo. Ustedes saben lo que es hacer 5 o 6 horas del auto para ver un partido y entrar en el entretiempo? Te mata. ¿Con qué ganas tenés? ¿De dónde sacás las ganas? ¿Para pagar la cuota? ¿Para pagar el abono? ¿Para pagar la nafta? ¿Para pagar la comida? ¿Para perderte un día del fin de semana y que te pase eso? Repito, yo entiendo que la comisión directiva de turno, en este caso la que está, no puede solucionar todo sobre la marcha y tener la bola de cristal viendo el quilombo que se viene? Porque hay cosas que te exceden que surgen en el momento y que no tienen solución. Ahora, un poquito así de previsión. Todos me dijeron el tema de los cacheos, todos me dijeron el quilombo que era entrar a la cancha una hora y pico antes. Algo, una mínima solución. Mostrarte interesado en solucionar la cagada. Ni que hablar que ya para los próximos partidos esto tiene que estar resuelto, ¿no? O sea, ya lo doy por sentado eso, pero siempre tiene que pagar el pato la gente independiente, siempre, en todo momento, siempre tiene que pagar los platos rotos. Yo creo que lo que declaró Grindetti es cierto, me consta que fue así, pero es una parte del todo. Y en ese resto del todo que se pierde, algunas soluciones parciales se pudieron haber encontrado y hay algunas vueltitas de tuerca, algunas vueltitas de rosca que a mí, principalmente, más que nada por este tufillo político no me terminan de cerrar. Gracias a todos por llegar al final del video, espero sus comentarios, cuéntenme sus experiencias, así seguimos poniendo blanco sobre negro. Lo único que quiero, lo único que pido desde este humildísimo lugar y es el motivo por el cual grabé el video, es que la gente independiente puede ir a la cancha en paz y deje de pagar los platos rotos. Porque siguen tirando de la soga, siguen tirando de la cuerda y algún día se va a cortar. Y si hoy estamos un poquito así con la cabeza fuera del agua, es por la gente. Colecta, cuota social, abono, merchandising, palco, no se le puede sacar un centavo más a la gente. Dio todo por el club, en el peor momento, que para mí fue con la segunda etapa de la gestión anterior, y ahora, con todas las dificultades y todas las cagadas que se mandó a esta comisión directiva. Devuélvanle un centro, devuélvanle una pared, déjenla mano a mano a la gente para que haga el gol. No le tiren un ladrillo, porque un día, repito, la soga se va a cortar y ahí ya no hay vuelta atrás. Gracias. Chau.